¡Eso! Bueno, estamos ya junto a Diego Gulco, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, querido gringo. ¿Estás de riguroso celeste? Celeste, celeste y blanco, sí. ¿Es necesario explicarlo? No, creo que ya con las tapas de los periódicos y las fotos que comentaban, el público sabe por demás. Además, muchos deben haber visto el partido, ¿no? Sí, seguro. Si tuvieras que llevarte a una isla para vivir solo los próximos cinco años, una... ¿A Messi o qué? No, 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 no. Ah, bueno. No, no, no. Te dejo ahí. Eso no. ¿Una radio para escuchar el fútbol o una pantalla para ver películas? ¿Qué optarías para llevarte a la isla? Y no, me llevo la pantalla porque también puedo ver fútbol. No, no, no. Solo cine. No hagas trampa. Está claro que es difícil. Ha quedado claro. Dale, vamos. ¿Qué novedades? Bien, bien. Tenemos... Es una semana interesante. Se estrenan dos películas nacionales. Hay varias cosas de terror. No sé si preanunciando la Navidad o qué. Pero bueno, bien. Y tenemos una película para chicos, con la mejor película del mundo. Vamos a empezar con eso. Dale. Es una curiosidad porque es una película que nunca se dio en los cines y es la primera de los Transformers. Es un clásico, una película de culto de 1986, de dibujos animados artesanales, hechos a mano, como se hacían entonces, sin computadora. Y bueno, es una película que gusta mucho a los fans de toda esta saga, ¿no? Yo ya era grandecito cuando aparecieron los Transformers, así que la verdad no conozco del tema. Pero antes de que fueran todas estas calamidades corpóreas que vemos ahora, dirigidas por Michael Bay y otros que destruyen la tierra y demás, ya lo hacían con dibujos animados. Y otra cosa interesante de la versión en inglés, nosotros la vamos a pasar en español para que los niños tengan más facilidad para entenderla, pero también se da en español. En inglés, las voces de los personajes las hacen grandes, grandes actores. Es una de las últimas películas de Orson Welles, imagínate. Mira, ¿qué tal? También está Leonard Nimoy, Eric Idle, varios otros actores muy destacados. Y en español está también doblada por una serie de personajes que no los conocemos de nombre, pero por las voces sí. Está el que doblaba Batman, el de Ladrón sin destino, en fin. Hay un montón de voces que nos son muy familiares por toda la historia televisiva que tenemos, que son los que se encargan de hacer el doblaje de esta película. Esto es el sábado a las 5 de la tarde en la Cinemateca Boliviana. Única función, Transformers original, 1986, en cine. ¿Y para quién fue la mejor película del mundo esta? Para el Club de Transformers La Paz. ¿No te creen? Sí, sí, hay todo un club de fans, una cincuentena de entusiastas que, bueno, van a tener la oportunidad de disfrutarla. Ahí está, ahí está, ahí se ven algunos de ellos. Y todo rodeado de... Además, cada uno de ellos va a traer algún muñeco, alguna cosa, así que después, cuando vamos a compartir un cafecito, un jugo, van a estar exhibiendo sus joyas. Esto va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Este sábado, pasado mañana, a las 5 de la tarde, en la Cinemateca Boliviana. O sea, ves el partido de las 3 y te vas a la Cinemateca. Corriendo. O sea, viene cabalito. Sí, sí. Como anillo al dedo. Sí. Muy bien, excelente. Echa la invitación, entonces. Sí. Dale. Y después, bueno, ahora pasamos ya a las películas nacionales que te comentaba. Empezamos con un documental que parece muy interesante de Geraldino Bando, una realizadora de una familia de cineastas. Su hermano ha hecho una película muy, muy interesante con el álbum familiar, se llama Algo quema. Pero bueno, esta también acude a un tema familiar, pero muy curioso, que es del pueblo de donde era su abuelita. Tienen una tradición que parece que es una especie de lenguaje, por lo que se dice en el mismo tráiler, que hacen unos discos de piedra con unas figuritas que cuentan, no sé si la historia del pueblo o exactamente qué, pero es como un lenguaje. Sí, es un pueblito, creo que en Chukisaca. No recuerdo el nombre ahora. Acá se ve a la señora, ¿no? Interesante. Y con esta película se abre el Festival de Cine Radical, de cine como independiente, que también va a estar en una serie de diversas salas, algunas como la Cinemateca y otras más chiquitas independientes, como, no sé, el Bestiario. Y bueno, esta es la película que abre esta noche. Correcto. Esto es solamente en ese ámbito, no va a las salas comerciales. No, todavía no, porque todavía está en el circuito de festivales, entonces inaugura el Festival de Cine Radical, después continuará varios meses con el circuito de festivales y quizá después sí la tenemos de vuelta seguramente en la Cinemateca. Correcto, muy bien, estaremos atentos. Entonces, ¿esto sería cuándo? ¿Hoy? Perdón, mañana. Mañana, mañana. Mañana se inaugura el... Mañana. ¿Y dónde va a ser esto? En la Cinemateca. En la Cinemateca. En la Cinemateca. Perfecto, muy bien. Claro, tú escuchas Obando y vas a Nicobis, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Claro, sí, los padres. A los papás, sería el papá, ¿no? Buenísimo. Bueno, qué bien, qué bien que siga la tradición, esa es una buena noticia. Sí, sí. Súper. Primera, entonces, producción nacional. Sí, y la segunda también es otra producción importante, ya más estremecedora, porque es medio de terror, por lo que sabemos. Es una película nueva de Rodrigo Bellot. ¿Rodrigo Bellot? Ajá. Ajá. Sí, 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 el mismo de dependencia sexual, de Tumemán, que es La Llamita Blanca. Ahora está presentando, con este sensacional título, realmente lindo, Buey Rojo Sangre. Una película de, así como te digo, de terror, ambientada en Tarija, protagonizada por Andrea Camponovo y dos actores que no los conozco, que son del exterior, creo. Además, está en buena parte hablada en inglés. No sé si por temas de distribución, financiamiento. Pero está subtitulado, diríamos, para el público que no conoce el idioma. Sí, sí, se puede entender, por supuesto. Buey Rojo Sangre. Sí. Red Blood Ox. Ajá. ¿Y esta película se estrena hoy? Esta película se estrena mañana. ¿Mañana también? Mañana, sí, en el multicine. Y después entiendo que ya va a estar en las distintas salas. Pero mañana, en principio, multicine. Sí. ¿Qué sería mañana, la premiere o es la...? Sí, es como una función de gala. Ya de un tiempo para acá, Rodrigo Bellot venía estrenando sus películas, no todas, pero varias de ellas, como con funciones muy particulares. No con la tradicional premiere, donde invitas a los medios y a la gente del ambiente, que es gratuita para los invitados, sino más bien con funciones que creo que eran más costosas, como si fuera un happening. De acuerdo. Sí, y con un esquema de distribución un poco diferente. Esta no sé exactamente cómo va a ser, pero bueno, sé que se estrenó. Pero es mañana en el megacenter. En el multicine. En el multicine. En el multicine. Este que está ubicado aquí en la Arce, en la avenida Arce, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Tienes la hora? No, debe ser a las 7 o 7 y media. 19, 19, 30, ¿no? Sí. Ahí está. Rodrigo Bellot, entonces, con esta su más reciente propuesta, hay que verla, ¿no? Hay que verla. Sí. Tú no viste nada, no tienes mayor referencia que el tráiler. No, solamente he visto el tráiler que se ve interesante, inquietante. Sí, sí, sí. Muy bien hecho, además. Linda foto. Muy buena foto, sí. Muy buena fotografía. Sí, sí. Bien, ahí está, entonces, la segunda producción nacional. La segunda producción nacional, que es, no sé, ya debe ser la número 12 de este año. Una maravilla. No sé cuánto, bueno, es un año increíble para el cine boliviano. De paso, Utama sigue ganando premios. Bien. Ayer leía, ya no me acuerdo dónde, en Europa, me parece, en otro festival. Qué bien. Debe estar cerca de los 40 premios. Impresionante. Sí. Qué bueno. Y bueno, tenemos una última película, también para tomar en cuenta, también de terror. Ahí está, mira. Esta es de un italiano, una producción importante, con un galán joven que viene siendo muy conocido, se llama Timothée Chalamet. Es el mismo actor de Dunas, Mujercita, hace una serie de películas más o menos recientes. Y esta película se llama Hasta los Huesos. ¿Hasta los? Huesos. Ah. Sí. No confundir con similares. No. No, no. Es una película, por lo que hemos podido ver, es una mezcla de algo romántico y terror. Ajá. ¿Es una producción de Hollywood o de dónde viene? El director es italiano, el actor, este, Timothy Chalamet, es franco norteamericano. Sí, entiendo que es una producción, una coproducción norteamericana con Europa. Ya, correcto. ¿Esto dónde se exhibe? Esto en las salas comerciales en general y también en la Cinemateca. ¿Hoy es el estreno? Sí. Hoy se estrena. Hasta los huesos, entonces, ¿no? Ajá. Ahí está. Que parece bastante inquietante. Bien. Muy bien, hecha entonces la invitación. Hoy se estrena hasta los huesos. Así que, bueno, estas cuatro son las novedades que tenemos para mencionar hoy. Y, bueno, ya estaremos viniendo. Espero que con temas un poco más suaves y navideños próximamente. Aunque, no sé, como ven el mundo. No se sabe, nunca se sabrá. Diego, como siempre, agradecerte. Un placer tenerte acá con nosotros. Ah, un placer. Estamos haciendo fuerza para que Argentina siga adelante. Es un escollo supuestamente accesible, bastante más accesible que Francia. De eso no hay duda. No, de eso no hay duda. Así que estaremos, entiendo, el domingo, ¿no? El domingo. No, el sábado. El sábado. El sábado es Argentina. Sí, sí, sí. Frente a Australia, ¿no? Sí. Pareciera una parada. Más o menos fácil. Accesible. Pero no hay nada previsible ni fácil. Si no, preguntarle a Arabia. Sí. ¿No? Si no, preguntarle a los alemanes. Puntarle a los alemanes con Japón, ¿no? Sí. Así que, bueno, en fin. Y bueno, lo que sí, me ha dado mucha pena que México, raspando, no pasara. Una pena, una pena. Le faltó un golcito, ¿no? Sí. Un golcito de Argentina o un golcito de ellos. Un golcito propio, sí. En realidad fueron dos al final, porque Arabia les hizo uno, ¿no? Claro. A veces los terminó de liquidar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en fin, paciencia. Será en... Este fútbol, además, tan... Con este tema del bar, creo que estamos todos hasta acá. Sí, un poco... No tiene sentido. Sí, le quita un poco el picante al asunto. Pero fíjate que México ya está clasificado para el próximo Mundial. Porque va a ser local, pues, ¿no? Entiendo que los locales... Ah, claro, 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 con toda esta cuestión continental. Claro, que van a ser Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Un continente de culturas. ¿Qué te parece? Como a Villayala, pues, ¿no? Claro. Cualquier rato armamos un Mundial acá. Hagamos el Mundial. Dale, que estés bien, Diego. Cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta el jueves. Saludamos al público. Hasta el jueves. Y, perdón, nos olvidamos. Te pueden ver a ti, por supuesto, aquí, hablando de a Villayala. O sea, están con nada que ver, ¿no? Estamos este domingo, sí, en otro horario, a las 10 de la noche. Ah, cambiaron el horario. Sí, estamos con estas tres próximas emisiones a las 10 de la noche. Ya. Domingo. Este domingo, sí. Seguimos hablando del negocio del fútbol. Qué y cuánto se mueve atrás del Mundial. Y, además, una serie de entrevistas bien interesantes con algunas de las principales agencias de publicidad de aquí. Qué bien. Contándonos cómo es la movida nacional. Qué interesante, buenísimo. Sí, sí. El domingo a las 10 de la noche. Este domingo a las 10 de la noche los esperamos también en Nada Que Ver. Buenísimo. Hasta el jueves, ahora sí. Hasta el jueves. Hacemos una pausa. 7.42, 7 grados centígrados de temperatura. Hoy estamos disfrutando Alito Vitale. ¿Lo conoces, no, Alito Vitale? Claro, sí, sí. Ahí lo tienes, ¿sí? Con Alito, que hoy está de cumpleaños. Ah, qué lindo motivo. Sí, sí, lindo motivo. Gran Alito Vitale, que nos acompaña con la música y nos vamos a ir con imágenes, obviamente, como tiene que ser.